¡Gol! 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 ¡Uy, se metió Carlito Ramírez! ¡Ahora es el Nacho Salazar! ¡Es que toma la segunda posición! ¡Ahora se mete el Muelas! ¡Alguien de Arenas! ¡El corredor de Andioquia! ¡Bodo está Andioquia! ¡Andioquia! ¡A ver quién se lleva el último tiquete! ¡Se está metiendo Santiago Marín! ¡Uy! ¡Allá se cambia! ¡La trecuarta posición! ¡La lucha está! ¡Con el Gato! ¡Con el Gato es abogada! ¡Venés! Los señores Andrés Es el Sparky López El hombre de Risalda cuando van entrando a la última recta Bogotá Antioquia Antioquia Arena Pasa el Sparky López